seguimos en la plaza cataluña perdón la plaza paña ahí está la plaza de todos los que recién estuvimos que es un shopping acá están las torres venecianas y ahí está el castillo mamac con las aguas danzantes las aguas sido mágicas la fuente mágica ahora vamos a ir caminando por ahí en la fuente mágica y la plaza españa